La provincia de Buenos Aires adhirió a la ley nacional en el año 2013, lleva 5 años y 8 la ley nacional, una ley como decíamos moderna, de vanguardia, una ley reconocida por el mundo y que es ejemplo para el mundo y que como toda ley tan perfecta, obviamente los alcances, la implementación y poder hacerla ejecutiva todavía nos cuesta. Es seguir poniéndolo en agenda para debatir, para reflexionar y para analizar los desafíos pendientes, en función de una ley que protege la salud mental que tiene 8 años de sanción. Y hoy las reflexiones deben ser distintas a las de 8 años. Hoy la reflexión debe ser remover los obstáculos que impiden que los usuarios de servicios de salud mental tengan los derechos que la ley le consagra. Porque aquí hay un cambio cultural que hay que hacer y entonces ninguna ley lo puede imponer de un día para el otro. Por lo tanto me parece que es un trabajo que tenemos que tomar sin prisa y sin pausa también avanzando en esto que tiene que ver con una ley de avanzada realmente como es la ley de salud mental nacional.